Mambo Yo-Yo Mambo Yo-Yo Mambo Mambo Maue Mambo Yo-Yo Mambo Miguel Mambo Yo-Yo Soy la esencia de la rumba Soy el centro del sabor Yo soy Mambo, yo soy Lí, yo soy el Eguar Yo mismo soy entero Música Música Zun, 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 z Que lindo viene el cilzote, cantando su mambo yoyo, su palomote mamá Mambo, 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 mam Oye mambo yo yo Oye mambo yo yo